Toda la información de esta región la conoceremos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Casi un mes completa el Oriente Antioqueño sin gas propano. San Carlitana Pastora Mira acompañó a Santos a recibir Nobel de la Paz. Autoridades evitaron robo a supermercado de Río Negro. Evoluciona, reconoce estudiantes, instituciones y docentes del Oriente Antioqueño. Río Negro tendrá comunas y corregimientos. La carmelitana Laura Gómez correrá en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidades. San Rafael está en absoluto olvido. 50 nuevas vacantes de empleo ofrece el SENA en el Oriente Antioqueño. Alcalde de Cocorná sufrió accidente en la autopista Medellín-Bogotá. Policía Antioquia lanzó en la ceja la estrategia Navidad Segura. Toyotas Land Cruiser son objeto de hurto en la unión.